Bienvenidas a este vlog, estoy acabada de llegar de allí y vean lo que tengo por acá, tengo aquí como un capuchino que me estuve preparando en la tacita esta que me encanta con forma de bellota y voy, hablando de bellotas, quiero pasar por el Dollar Tree porque estoy en la búsqueda de los detalles de Halloween, amigas, sí, ya de otoño voy a ver si encuentro algo bueno, por supuesto porque usted sabe que el Dollar Tree tiene opciones buenísimas, a mí siempre me gusta ir en cada una de las estaciones, yo siempre paso por el Dollar Tree porque amigas, sí se encuentran muchas cosas buenísimas y me gustan muchas cosas para los niños, a veces para las manualidades, para decoraciones, en otras tiendas los mismos detalles te lo ponen como 3 dólares más, 4 dólares más y a mí me gusta ir al Dollar Tree, a lo mejor a ti no te gusta, pero a mí sí me gusta ir y voy también porque a los niños, amigas, ustedes saben, les gustan los detallitos a Halloween, les gustan todas estas cosas y también para ver las decoraciones de fuera de la casa, no voy a estar comprando, amigas, nada costoso, me gusta ver muchísimo todo eso pero además del gasto que es comprar las cosas, es después estarlo guardando, porque si uno se gasta una determinada cantidad de dinero en comprar algo bonito es decir, bonito, porque de Halloween es bastante horrible, de Halloween costoso, amigas, uno después no va a estarlo, no sé, algunas cosas de Halloween después nosotros las cogemos y las donamos, porque son cosas de un dólar, a veces se destruyen porque como van colgadas y hace o viento o llueve esas mismas cosas, después las telarañas, eso se quita, eso ya no sirve para más nada cuestión, voy para el Dollar Tree para eso y entonces cuando regrese, déjenme, ahora voy a estar tomándome el capuchino cuando regrese, amigas, les comparto las cositas que haya comprado y por cierto, tenemos los árboles repletos de fruta quiero enseñarles esto, quiero enseñarles esto, que es que todo esto que recogimos ya ahí se jalea, ya ahí se jalea con todos estos plums estas son unas ciruelas, pero son muy diferentes a las anteriores, estas casi no tienen ácido, es miel pura, es súper como una miel y entonces, eso es otra cosa que voy a tener que seguir recogiendo fruta en el patio y bueno, estoy haciendo miles de cosas al mismo tiempo, estoy súper feliz también porque queremos en familia divertirnos y conocer un lugar que nunca hemos ido que nos queda súper cerca, pero nunca hemos ido, amigas y vamos a volver a un lugar donde no volvíamos hacía 5 años yo sí tenía un solo añito cuando lo llevamos ya yo sí tiene 6 y bueno, sí, amigas, les voy a compartir de todo un poquito aquí en el blog pero ahora sí, para el Dollar Tree Llegamos al Dollar Tree, amigas, vamos para adentro a ver las decoraciones estoy buscando unos detallitos, quiero ver otoño, decoración de Halloween yo no sé, no sé si estará otro estilo de decoración, vamos para adentro vean todo lo que hay aquí, todo de Halloween pero encontré estas velas naranjas, 1.25 y también este doble por acá, increíble esto lo venden a veces en Ross, en otras tiendas, miren aquí, este es de otoño completamente y está súper lindo por cierto, vean todo lo que encontré aquí también, que es la vajilla esta como de otoño miren, con todas las cositas, los platicos y estos me gustaron vean tan bonito toda la colección y hablando de colección, esta sí es nueva pero esta no la había visto, es con azul y naranjita vean vean las tazas vean esto unos murciélagos y esto es unas ratas ay dios mío vean todo lo que hay esto me encantó y lo compré hay de todo amigas de todo para si tienen fiesta en esta ocasión vean todo lo que hay para los Woody Bugs esto, esto hay lápices hay estos son los lápices y estos son los, como plumitas bueno, todo lo que ustedes deseen para los Woody Bugs hay de todo anillitos para las niñas esto collarcitos esto también me gustó mucho que son sombreros veanlos ahí de otro hay todo esto todo lo que ustedes deseen vean esto como tres libritos así para poner para decorar vean una bellotica súper bonita están todos esos carteles lo que ustedes deseen hay de todo todo esto de decorar estas calabacitas de todo y para acá más cosas maíces vean otras más belloticas ahí las ven espigas de bellotas a ver déjenme cogerlas para acá también mirenlas ahí miren para poner en las cocinas de todo vengan para acá que van a encontrar de todo detallitos súper económicos ay miren qué bonito aquel una receta de cinnamon sugar miren qué bonito en 1.25 increíble bueno amigas empezó crema por acá como les estoy diciendo tienen todo esto lo pintan y ponen la carita de su niño aquí la villita navideña vean que se alumbra por 1.25 nada más ya empezó navidad por acá en el dollar tree increíblemente vean ahí una cubética como si fuera un trineo ya empezó estoy aquí con las compras te dirán Greta pero Michael sí amigas no les compartí nada de Michael porque creo que en el vuelo anterior fuimos a Michael y la llevé entonces dije no esta es demasiado no la voy a estar llevando tanto a Michael pero estuve pasando yo siempre le he dicho de Michael me queda muy cerca de la casa y bueno el dollar tree también es para lugares diferentes pero creo que ahora no te cuento si será el dollar tree el que me queda más cerca o es Michael no sé o a lo mejor a la misma distancia pero para diversas para diversos lados uno para acá y el otro para allá y vean compritas del dollar tree y amigas quiero decirles que estuve consiguiendo unas cuantas cositas vean ahora les voy a estar mostrando ya que compré las cosas de primero vean lo que estoy comprando este bus va a ser como una declaración así para que Sofía también ponga cositas en el cuarto amigas quiero mostrarles esto que lo estuve comprando son bolsitas esto es para los niños para actividades y reuniones y fiestecitas que ellos tienen esto lo están vendiendo en el dollar tree venden 3 por 1.25 las ven ahí si están grandecitas son así sin embargo de estas compré varias compré como 5 creo amigas pero vean lo que encontré en Michael's hay de estas 12 por 3.99 y cuando las ponen en oferta bueno ya ustedes saben estas son de este estilo y tienen aquí como ciplos no son muy amplias pero bueno les quiero enseñar por si ustedes también comienzan a comprarle detalles a sus hijos para las actividades es este sombrero de bruja 1 1.25 si van a estar decorando yo realmente lo compré para para Sofía para que cuando ella se disfrace y todas sus cositas pero si también lo quieren estar cogiendo para decorar pueden comprar de estos 5 y colgarlos como en la entrada no sé es una decoración súper económica y lo que sí es un sombrero súper grande no lo abierto amigas pero se los voy a mostrar vamos a abrirlo vamos a abrirlo estoy haciendo miles de cosas al mismo tiempo pero poderles enseñar esto es lo más rápido ay ay dios mí vean como es es lo que les digo que además de para uno ponérselo también le sirve para decorar este yo lo compré como con las telarañas pero puedes comprar este que es el clásico que es negro entonces pueden comprar varios de estos y los pueden colgar así como de de un techo y bueno amigas es una idea ahora esto como yo lo dios mío allá es fácil es fácil para volverlo a acomodar aquí adentro realmente amigas todo esto está súper económico allá y no quería estar gastando en otro lado yo siempre he comprado las cosas de Halloween siempre las he comprado en el Dollar Tree y bueno en esta ocasión igualmente este que ya se los mostré este es negro completamente había naranja compré dos arañas compré vean esto como aquí ponen los dulces lo que quieras ahí había de varios colores morado vean la botica amigas la botica de de la brujita había también lápices esto les digo que quiero hacer unas unas bolsitas así esas mismas que estas y ganarlas con unos regalitos como una agudiva para una actividad que van a tener los niños había estos que son mini de Kit Kat como 1.25 plumas 1.25 todo lo compré 1.25 anillos forma de de serpiente de araña ay Dios mío esto que son unos como animalitos todo eso lo quiero para lo que le digo para hacer una agudiva para las amistades que van a tener una actividad voy a poner todo para acá adentro de nuevo hay de todo amigas de todo porque lo compré ahora porque ustedes recordarán amigas que cuando pisco las cosas de las cositas de de graduación casi no quedaba nada entonces ya lo compré y para afuera de la casa bueno todo esto es para afuera de la casa hay muchísimas cosas vean este esqueleto en un dólar compré esta araña no sé si es para afuera de la casa o como para que para ponerse la Justin así como en su cuarto compré estos que son como los bu había muchísimo 1.25 el esqueleto 1.25 1.25 ya todo tipo de telarañas y cosas compré varias compré esta telaraña con las arañas en naranja que siempre las compré muy blancas compré estos collares para Sofía y Justin vean compré estos collares ya 1.25 todo 1.25 compré este cartel 1.25 me falta otro que se me quedó allá afuera amigas porque es grande es de colgar en la parte de adelante de la casa una araña también ya la puse allá afuera porque estaba entrando con el carro entonces eso que era más grande ya lo comodé afuera bueno hay muchísimas cosas amigas miles de cosas con esto mismo compré estos son como dos brazos de esqueleto dos brazos como para poner para hacer ustedes saben de todo un poco compré estos bien pues si ustedes quieren estar decorando yo compré no sé si uno 1.25 ustedes saben como un murciélago lo que es de goma completamente de goma y es de este tamaño bastante grande bueno amigas todo esto ya lo compré para cuando llegue el momento de decorar afuera ya tengamos las cosas y este va a ser para Sofía para su cuarto y este va a ser para Justin para su cuarto cositas sencillitas para ellos y la decoración de afuera y las actividades y con sus amistades y entonces en Michael's yo compré en Michael's además las bolsitas le compré esto para Sofía amigas yo estaba detrás de esto dando vueltas y no lo encontraba esto ustedes saben que yo estaba en el soccer en el fútbol Sofía y Justin los dos ya comienza todo estamos súper emocionados y le quiero poner en el pelo quiero hacerle como un lazo con esto esto es un lazo también quiero hacerle como algo bonito para el pelo para que ella se lo ponga y entonces le estuve comprando esto y amigas si ahora vámonos para el patio quiero estar recogiendo frutas porque tengo que hacerlo está el patio con muchísimas frutas y ya después entonces si nos vamos nos vamos amigas a disfrutar en familia a disfrutar a relajarnos a pasarla súper bien está llegando una etapa hermosísima que es el otoño una etapa que aquí disfrutamos esto se me abrió una etapa que disfrutamos aquí muchísimo en familia siempre les comparto todo me encanta también después yo misma ver todos esos videos con todos los recuerdos en la familia y bueno ustedes díganme si les gusta algo de Halloween si van a estar decorando yo sé que algunas de ustedes me han dicho que sí Dice te envío un besito me dicen que sí que te gusta la decoración sé que otras a mí me han dicho que no que no les gusta eso como Miriam que también te envío un besito grande y bueno ustedes sabrán que si tienen niños en la casa los niños ama Halloween o bueno no todos pero casi siempre les gusta porque aquí hacen todas las actividades relacionadas con caramelos con candy con chocolate y bueno vámonos ahora para el patio amigas y por cierto ya les compartí la decoración cuando vean este vlog la decoración de la entrada de la casa estuve decorándola completa la puse súper bonita puse una pila de calabaza les enseñé toda la parte de adelante todos los árboles con muchísima fruta así que pasen a verlo se los voy a dejar aquí abajo vean toda la fruta que tenemos en la casa tenemos muchísimas los árboles están repletos de esto que ven aquí es ciruela y voy a recoger un poco de fruta sigo para acá sigo para acá para que vean todo está lleno todo está repleto de fruta vean para acá todo está súper repleto vean para adentro y llegó el momento de recoger voy a recoger con ustedes díganme si quisieran ver más mis árboles frutales para compartirles mucho más vean esto vamos a recoger ahora fruta de mi padre vean todo lo que he recogido pero todavía falta muchísimo vean todo esto es un bol gigante lo pueden ver aquí esperece para que lo vean bien un bol gigante vean lo que tengo aquí esperece esperece me acaba de tocar el correo con lo que estuve comprarme en Sara de la nueva colección de Sara otoño invierno o por lo menos para el otoño quiero estarse los mostrando ahora me tocó a mí ustedes saben amigas que a mí lo que más me gusta es comprarle cositas a mis hijos pero en esta ocasión es para la mami a lo mejor en el próximo vlog porque les muestro de eso fui a ellos porque les estoy escogiendo amigas detallitos regalitos para ellos estuve escogiendo varios detalles que a lo mejor ya cuando sea el próximo vlog se los pueda mostrar porque todavía no me han llegado a la casa ahora que me estuve comprando también tengo aquí maquillaje que es lo que voy a empezar tengo nada más tres inocentes cositas ay amigas las cosas de maquillaje están por los cielos estas tres cositas súper costosas 50 50 y 50 este es el protector solar que es de esta marca yo me lo compré todo esto me lo compré yo y ellos envían dos muestricas este me gusta muchísimo lo vengo usando hace ya hace ya no sé si como un año o dos años este específicamente el de barrita así tengo de este tengo varios líquidos uno más aceitoso uno más de crema que te deja la cara blanca si me han visto una vez así es porque tengo pero este es transparente entonces me compré mi base de maquillaje de Lancome que es esta esta de acá la estuve comprando y esta otra base de maquillaje que es para el excesivo sol cuando todavía hay sol o para exponerse tanto al sol cuando empieza el fútbol que uno se pone tanto al sol es esta que es protección 50 solar entonces a veces me pongo esta abajo y me pongo esta arriba que es la de It Cosmetics esta también la uso ya hace mucho tiempo y me gusta mucho entonces bueno esas cositas y de Sara de la no colección que me voy a estar probando las 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 iba a decir las decoraciones me voy a estar probando la ropa mías vean para acá me estuve pidiendo varias varios detalles con el colorcito del año con el color del año no sé si han escuchado que el color bueno del año no del otoño que es este rojo vino ahora yo pensaba que este era más rojo vino no sé si lo ven y es como yo lo veo un poquito más como como plom como ciruela como cherry intenso es bastante intenso es un rojo vino pero pero bastante oscuro no no tirando más arroz sino un poco más oscuro entonces este está súper bonita este está en 27.90 talla M y me queda bastante ancha ahora ustedes me la van a ver es súper también finita pueden ver ahí mi cara pero al mismo tiempo como es de mangas largas es como para el entretiempo entre esa transición hacia el frito y me la voy a estar probando para que me la vean y entonces me estuve pidiendo esta también que es una saya short me encanta este está en 45.90 y talla L es así tiene como estas tablitas estas así como como unas tablitas así no sé como ustedes le dirán y la parte de atrás así y es saya short porque tiene chocito debajo entonces voy a probármelo para que me vean y lo prometí desdeuda amigas voy a enseñarles voy a enseñarles la ropa aquí está la sayita vean me encanta recuerden que es saya short me lo puse con estas sandalias que de estas tengo dos sandalias pero estas casi nunca me las pongo esto es como color plomo y es como con un poco de brillo por eso casi siempre uso las que son como tono nude pero las dos me las compré al mismo tiempo al mismo tiempo lo que estas yo no sé si a lo mejor ni nunca las he usado increíblemente pero sí en la casa si me las he puesto pero no ah si para la calle si me las puse en una ocasión pero las tengo hace no sé cuatro años o más pero uso las otras las que son las que son tono beige y así es la enguatada si me la pongo por fuera quedaría así también sabe muy bonita ay se me la tira se me zafó si me la pongo por fuera queda así ancha y si me la pongo por dentro entonces quedaría como un poquitico un poquitico así espérese espérese para ponérmela bien a mi espérese como así por detrás queda así la sallita y bueno este set si me ha encantado la enguatada queda súper bonita me compré esto ahora van a la furia de el leopardo ustedes saben que uso muchísima ropa de leopardo que tengo de años anteriores por supuesto este es un pullover 10.90 este la de pullover es muy sencillo de estos pullovers yo tengo muchísimos algunos con girasoles que ustedes siempre me preguntaban bueno son de ahí de Sara este es de leopardo pero es un pullover muy corriente la tela no es tan finita y es de manga así normal otra cosa de leopardo es esta que es como como un pantalón bien amplio de pata elefante pero es también pantaloneta que es lo que más me gusta cintura elastizada es la que más me gusta a mis amigas cada vez que Sara yo compro algo y viene todo lo de Sara o casi toda mía viene con el zipper este con el zipper este aquí lateral yo no sé a ustedes a lo mejor a ustedes les encanta eso yo estuve leyendo que es que no sé por qué me salió una sugerencia o algún artículo que decía no que si tienes zipper por el lateral te hace más como cintura o te te horma más no amigas yo necesito que mejor la parte de aquí la parte de aquí atrás amigas sinceramente quiero decirles que esto de aquí cada vez que viene con el zipper a mí no me gusta a mí me gusta cintura elástica que es comodidad este es elastizado la tela vean como es vean esto es súper súper que se mueve no sé cómoda al mismo tiempo es finita eso sí es finita porque esto esto era la parte esto no es de la nueva colección este no entonces de la nueva colección es este de aquí con el mismo color lo que está diferente porque es lleno de botones como un suatecito ahora cuando llegó esta tela y esta esta tela es lo más delicioso vean igual se mueve mucho es suave amigas esto es rígido y además como que no sé por qué es áspero es áspero no sé por qué es áspero porque es de punto pero yo no sé no sé qué tipo de punto es este que es duro 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 si ustedes se lo han comprado o algo así díganme entonces no sé me lo tengo que probar a ver si me gusta cómo me queda para entonces ver y quería también enseñarles amigas ay no les dije precio esperen este precio 39.90 no estaba había en otros como de 60 a lo mejor por eso es que es áspero y no les dije el precio de este del pantalón 35.90 y el pantalón es aquí no viene la talla esta etiqueta no viene talla déjame buscar la parte de atrás L talla L y el suéter talla L también es decir talla L los dos todo talla L excepto este que lo escogí talla M y estos zapatos con etiqueta mía yo quiero decirle que lo compré hace meses nunca me los he puesto me los voy a estar probando con esta ropa a ver si me motiva porque ustedes sabrán que estos los Mary James se están usando yo de estos tengo varios de la marca Tory Burch que he usado hace mil años pero no los he usado y Sara sacó esto y yo dije ay déjame probarlo porque los que yo tengo de Tory Burch no tienen esta tirita en el medio solamente son balerinas sin la tirita entonces estos costaron aquí dice 59,90 los compré hace meses planos los compré para el verano nunca los usé nunca no sé si se dirán estos en Sara no sé pero los zapatos bajitos balerinas y así estilo Mary James con esto y de este color también están súper de moda yo estuve escogiendo esto ya les digo hubiera cogido no sé decirles porque si esto no lo usaban para que me voy a estar comprando de este color y aquí les muestro el otro como suetercito no sé como ustedes le digan está lleno de los botones amigas es un sufrimiento quitar todos estos botones yo los quito hasta aquí y me lo puse por la cabeza sinceramente porque son unos cuantos y lo otro es que confirmado la tela como que pica un poco entonces no estoy segura si devolverlo ya les digo no era de los más caros porque entonces si compras como uno de 60 me imagino que entonces si tengan mejor tela entonces este al ser como la mitad del precio más menos o de 40 más menos entonces yo no sé por qué esta tela es así no es de las telas más calentitas no es súper caliente pero al mismo tiempo tiene como una cosa que es áspera y aquí estoy con los zapatos bajitos amigas vean ay no le he quitado ni la etiqueta no se le he quitado este lo pueden ver así es plano son de los que se llaman Mary James con esta seita me gusta y con este como como suetecito me gusta también está súper bonito eh no sé díganme que que ustedes creen que ustedes creen yo no les he usado antes antes mucho tiempo antes cuando yo estaba en por supuesto estudiando después trabajando eh este era mis zapatos de todos los días de todos los días y después cuando nosotros vivíamos en Boston que ya lo he hecho el cuento de nuestra vida en Boston yo también amigas nada más andaba con este estilo de zapatos y balerinas yo tengo varias balerinas ahí tengo una negra lo que no tiene como la tirita en el medio tengo una negra y tengo varias tonos cobrizos que son de Toriborch y más nunca las he usado más nunca las he usado solamente la mochila que es del mismo tono increíblemente amigas del mismo tono que por eso les digo que es es como entre rojo vino y color como plom es del mismo tono no sé si la pueden ver ahí del mismo tono que el suetercito así que cuando me las ponga estaré como a juego es la que siempre la que siempre me pongo en la playa cuando voy para la playa uso mucho esta porque no me importa dejarla en la arena la tengo hace ya varios años y si cabe de todo mi amigas el pantalón que me encantaba como les cuento que aquí me lo estoy subiendo a todo lo que da me lo estoy subiendo a todo lo que da y se me arrastra me lo puse con las sandalias planas porque este yo lo quería para eso no tiene bolsillos lo otro es que no me gusta tan alto me gusta yo tengo el ombligo por aquí como si acaso por aquí entonces si me lo pongo por ahí se arrastra no me gusta estar caminando con cosas tan arrastradas se me hace como una bolsa aquí adelante evidentemente porque me queda más ancho entonces como que el mío sería una talla M una talla M sería lo ideal porque aunque me lo suba lo más que pueda que no me gusta tan subido pero bueno aunque me lo suba lo más que pueda todavía la parte de atrás lo ven ahí se arrastra cuestión amigas cuestión Música 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 Una belleza verdad? Música Música Aquí estamos San Francisco Ahí están los niños Miren para acá Este puente cada vez que uno pasa por aquí Música 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 Después de 5 años o de 4 años que estuvimos ahí. Vamos a ir de nuevo. Vean, ya estamos aquí, Sausalito. Increíble, está todo súper bonito. Sausalito. Díganme si alguno de ustedes ha estado aquí en Sausalito, California. Ya estamos caminando, están los barquitos. Aquí hay un restaurante, lo que estamos esperando, porque de nosotros abre a las 12 de mediodía. Y no ha abierto todavía. Veamos aquí, aquí estamos todos. En las niñas. ¡Suscríbete al canal! Sausalito. Sí. Buen provecho. Aquí pedí un corte de cangrejos. Y ahí están los niños comiendo. Y ahí está el mar. ¿Vieron dónde estamos? Estamos aquí en Sausalito, que está Yossi. Pero estamos ahora en esta parte que es como, no sé, como la marina. Pero hay playa, porque allá están todas las familias en la playa. Nosotros estamos caminando ahora porque vamos a nuestro próximo lugar. Vean a Sofita. Te amo, miren, a Yossi por allá. El pulóver nuevo. Miren, el pulóver nuevo. Este es el hombre de Sara de San Francisco. Te queda bello, mi niña. Te queda precioso. Dale, corre con papá, corre. El día está precioso, ¿no? Maravilloso. Vean esto. El día está precioso. Y estamos aquí en Sausalito. Que es como al lado de San Francisco pasando el Golden Gate. Súper bello. Todo lo del mar, súper bello. Hay muchas personas con kayak. Y esta es la playa. Esta parte es la playa. Vean dónde llegamos. Ya estamos aquí finalmente. Llegamos aquí. Amur Goods. Vean qué belleza. Guau. Lo que estamos en verano, hay muchísimas personas. Y nosotros venimos hace cuatro años. Y este río estaba súper precioso. Súper caudaloso. Y entonces ahora esto es lo que hay de ríos. Pero vean eso. Vean todo esto. Sofita. Dios te impónganse aquí para tirarles una fotito. Cada uno de estos ríos representa uno. Vean para acá. Guau. Vean esto. Vean estos delechos, amigas. Vean esto. Dios mío. Qué belleza. Son 2.000 millones de dólares. Te encantan. Linda. Sofí. Míralo. 4 leaf clovers. Es mío. O los 3 leaf clovers. ¿Tienes 4 leaf? Espera. ¿Hay un animal? ¿Tienes 4 leaf? Sí. No. Guau. Qué belleza. Miren los delechos. Eso es lo que más me gusta. Nosotros vinimos en el 2020. Hace 4 años y medio. Vinimos aquí un día que estaba lloviznando finito. Y fue increíble. ¿Verdad, Juni? El día que venimos aquí lloviznando. ¿Te acuerdas? Imagínense todo esto mojado. Todas estas plantas. Que de por sí hay humedad. Este río. Pero todo esto es más húmedo. Increíble. Los delechos me encantan. ¿Ven qué belleza? Guau. Guau. ¿Ven quién está aquí? La más linda. ¿Te gusta, Sofí? Yo canto mucho. New York Goods. Este bus que es una belleza. Este es de segunda vez. Esta es nuestra segunda vez. La primera vez es cuando fui a Tla. Sofí ya tenía tres. Un solo año. Vamos a poner aquí la foto para que la vean. Para que vean a Sofí y Justin con tres y con una. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Es tan cómplica! ¡Guau! 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 Vean para acá arriba. Increíble. ¡Vean esto! ¡Vean esto que ha salido de aquí! ¡Salió de aquí! Este tronco de árbol. wow excelente que te parece miren esto miren esto lo estoy alejando porque vean este tronco vean aquí increíble increíble miren la luz que bonita está aquí wow está entrando la luz está todo súper bello wow vean este árbol vean esto mira esto de agua y y y y y y y y esta que está aquí quién será? SOFÍA! te amo! y dónde estará yo? dónde estará mi yo te amo! guau! dónde estará yo? miren para acá, qué bonito, una alfombra natural miren para dónde fue yo este, mira Juni, mira lo que hizo miren quién está aquí, miren a SOFÍA, linda y ahora yo Sofí, ¿y a quién les gusta? me encanta está todo súper lindo así tú estás bello dime Sofí, ¿te gusta mucho? me encanta sí mismo nos encanta, precioso y los helechos están bellos vean todos los helechos que hay, increíble tú Música Miren esto que hemos encontrado aquí. Guau, qué lindo está. Miren para acá. A ver, te enseñe cada uno sus regalos. Miren, estamos en la cola. Aquí una gorra. Una gorra para mi esposo. Este pulovito para mí. Y esta es tarjetita. Y aquí hay muchas cositas también. Qué lindo. Es de ellos. Un águila. Y el tuyo, Sophie, ¿cuál es? Un bobcat. Muy bien. Música Ya nos vamos de regreso. Ya nos vamos. Bueno, no nos vamos porque en verdad lo que salimos de Mil Goods y nos vamos a comer. Vean lo espectacular que está este día. Está... Vaya. Precioso. A veces este puente no se ve por la neblina. Y está preciosísimo. Un cielo azul que para qué. Música Vaya. 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 Llegamos aquí a comer comidita peruana. Chau.